Me gusta vaciar todos los weekendes, ya andé a leer loquita pero dulce como candy Tu cuella quiere en mi casa que ya termine la escuela, pero hoy ya te miro que te pide ¡Que te pide! Me gusta lo que es kinky-nati, aunque sea party Se pone tranquila, borrón a ti Me gusta el sexo, ven y es esto Y me gusta el sexo, me ha olvidado un beso Kinky-nati, aunque sea party Se pone tranquila, borrón a ti y me gusta el sexo, ven y es esto Si que no me gusta el sexo, ven y es esto ¡Vamos! A ver, eso ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Improvisando! ¡Vamos! Ahí nomás, niños, número 9, un ratito, el número 9, ahí nomás termina, ahí terminan niños. Entonces, bailamos el baile de la zupitera. ¿Cómo se dice? Ahí no hay un zupitero, tampoco. ¡Ah, que baila la soltera! Ahí hay un soltero, ahí hay un soltero para pedirle propina. Ahora sí. Señor DJ, el abu, una, dos, tres. DJ peligro, soy soltera, mirando lo que quiero. Soy soltera, mirando lo que quiero. Y hago lo que quiero Soy soltera 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 y hago lo que quiero Bueno niños, entonces Quiero puras mujeres para el otro lado Es puro varones Nos reconozcan los reconozones Y hago lo que quiero Y hago lo que quiero Y hago lo que quiero